Hola, ¿cómo te presentes? Muy muy bien. Bueno, pues hoy en este video vamos a hacer una almohada en forma de nube. Queda muy bonito y luce en cualquier lugar. Yo lo voy a poner en una cabecera de una cuna, pero puedes ocuparla para cualquier otro lugar. Recuerda que puedes hacerlo del color que tú quieras y del tamaño que necesites. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos. Tela de los colores que más te gusten. Tijeras, una pluma, hilo del color de tu tela, alfileres y relleno para almohada. Voy a empezar por doblar mi tela. Mi nube mide aproximadamente 70 centímetros. Y voy a doblarlo justo a la mitad. Me quedará a cada lado de 35 centímetros más o menos. Ahora voy a dibujar la silueta de una nube y después la recortaré. Recuerda dejar un centímetro por todo el contorno que nos servirá para la costura. Una vez que tengamos nuestra pieza de esta manera, vamos a volver a recortarla en la otra pieza. La otra pieza la hice en color blanco. Ahora vamos a extender y vamos a poner los derechos enfrentados. Pero antes de esto, yo voy a ponerle unos listones. Esto sirve para amarrarlos en algún barandal de alguna cama. Y con la parte brillosa hacia afuera y el otro listón con la parte brillosa hacia arriba, vamos a colocarlo y vamos a alfilerar. Después de esto, pondremos encima la otra pieza de tela con el derecho hacia abajo. Vamos a alfilerar por todo el contorno y vamos a coser. Recuerda dejar un espacio en la parte inferior de unos 15 centímetros para que en este espacio se pueda voltear nuestro trabajo. Y ahí mismo poder poner el relleno. Después de coser, nos va a quedar algo más o menos así. Y ahora, antes de voltear nuestro trabajo, vamos a hacer pequeños cortes por todo alrededor sin llegar a la costura. Así la forma de nuestra nube quedará mejor. Ahora sí, vamos a voltear y vamos a empezar a decorar. Para hacer la carita, yo ocupé fieltro en color negro y en color morado. Voy a recortar unas pestañas. Recorté una tira en curva y después hice algunos piquitos o algunas barbitas y me quedó de esta manera. Y vamos a necesitar dos piezas. Para las chapitas voy a estar utilizando fieltro en color morado y solamente voy a estar recortando dos óvalos. Para la sonrisa voy a ocupar fieltro en color negro y solamente voy a recortar una tira en curva, justo como lo estás viendo en el video. Y lo pegaremos con silicón frío o bien puedes coserlo a mano también. Después de eso vamos a rellenarlo. Y ya por último vamos a cerrar este espacio que dejamos hace rato. Vamos a unir las dos piezas y vamos a alfilerear. Ahora con hilo y aguja vamos a unir estas piezas. Vamos a hacer unas puntadas muy chiquitas y muy pegaditas. Y listo, así es como nos queda. Puedes hacerlo de los colores que más te guste y del tamaño que tú quieras. Así es como quedó en la parte donde yo puse los listones. Estos listones sirven para amarrarlos a la cabecera de alguna cama. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Adiós.